¡Ay, los perros, los perros, los perros más hermosos son estos perros! ¡Qué cosa! ¡Ey, ey, ey! ¡No se enoje usted! ¡Ay, Frida! ¡Híjole! Anda, pero... ¡Vení! ¿Gordo, quieres ir a jugar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es un guapísimo! ¡Es un guapísimo! ¡Siéntese, loco! Ok, pues... Tengo hipo. ¡Es muchísimo bien! Amigos de mi vlog. Bienvenidos a este nuevo vlog. Como que ya no tengo tanta práctica para hacer estas cosas que ya no me sale tan natural como antes. Antes lo hacía como tan rápido, así como... Amigos de mi vlog, mi Dios, este nuevo vlog, yo soy Ángela Aguilar. Pero ustedes ya lo sabían. ¿Cómo está su abuela? No les voy a preguntar eso. Esta vez les voy a preguntar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está? Su vida, cómo están emocionalmente, cómo van con este encierro, con la pandemia. Pues fíjense que yo tomé un poco de un break de hoy. Tomé un poco de un break de... Pues esto de los vlogs y de las redes sociales un poco. Porque necesitaba alejarme un poco de... ¡Ah! Se me está cayendo el té. Y les voy a contar porque la verdad como que las redes sociales son un lugar muy bonito para la gente creativa. Es un lugar donde puedes enseñar lo que te gusta, lo que te hace sentir emoción, felicidad, pasión, enojo. Es un lugar muy bueno para enseñar las injusticias que están pasando. Es un gran lugar para ver, para estar conectados con el mundo. Pero siento que al estar conectados tanto y al estar constantemente recibiendo certificaciones de gente que le gusta tu comentario, o no le gusta tu comentario, o te siguen o te dejan de seguir, o todo eso como que siento que a veces te puede afectar un poco emocionalmente. Para mí eso fue más o menos el caso en el sentido de que, pues no sé, siento que perdía mucho tiempo usando las redes sociales de una forma equivocada. Yo creo que las redes sociales son un lugar tan, tan padre que nosotros estamos a veces abusando de ello. Ahorita en la pandemia me pasaba mucho que me quedaba mucho en Instagram, en YouTube o en TikTok. No salía a montar, o no hacía yoga, o no iba a cocinar, o no leía un libro. Y pues no sé cómo va a sonar esto, pero yo moría de ganas de leer un libro y no lo sabía. Así que, pues decidí tomarme una pausa para poder como que empezar fresco, empezar nuevo con este año, que 2020 fue un año muy difícil para todos. Y yo creo que con el fallecimiento de mi abuela fue algo que me vino natural en alejarme y separarme un poco de las redes. Y creo que ya tengo otra perspectiva completamente. ¡Alegría! Estoy tratando de ser seria, ¿ok? Mi amor, no puedes ladrar en este momento. Estoy regresando a mi momento de paz. Yo creo que a veces es bueno cambiar de opinión de las cosas y yo creo que estoy encontrando a tener una nueva relación con las redes sociales, una un poco más sana. Pero bueno, ya terminando ese tema bastante aburrido. Les cuento que en estos meses me ha gustado muchísimo leer. Antes leía casi unos dos, tres libros al mes. Y por el trabajo, por las redes, por el estrés y por otros rollos emocionales. La verdad no leía, no sé por qué. Y ahorita pues me volví a enamorar de la lectura. Me volví a enamorar a escuchar la música, pero verdaderamente escucharla. No tenerla como atrás de algo que están haciendo. O sea, me siento a escuchar música. Anoto lo que me gusta. Las inflexiones que quiero aprender. Me la paso escribiendo muchísimo, componiendo mucho. Y no sé, me siento como que soy una otra persona. Bueno, bueno, soy la misma persona, pero más feliz. Y pues bueno, en esta cuarentena mi familia me ha enseñado muchísimo los diferentes tipos de publicaciones que han hecho sobre mi dueto con Cristian. Dime como quieres. Pero como no estaba involucrada en las redes sociales en ese momento, la verdad no los veía. Y pensamos que era el momento perfecto para ver ciertos memes que hicieron de... Dime como quieres. Eric, pásame la tableta. Gracias. Anda a ver unos groseros aquí porque... Voy a... Ok. Disclaimer. Disclaimer. Que se vea disclaimer aquí. No voy a decir nada que sea mala onda contra las mujeres. No voy a decir nada que tenga malas palabras porque las princesas, como yo, no usamos malas palabras. Y también, este, no voy a usar nada que sea como denigrante ni nada. Así que déjame ver qué memes quedan después de decir todo eso. Porque Ángela Aguilar no le echa tierra a ninguna mujer ni a ninguna persona en el mundo. Ahí va. Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar. Por ahí vamos. Y si te llevo serenata. Renata, como quiera te va a correr mi papá. Ah, pues, mala palabra, tú, mamá. Entonces, eso está muy grosero. Muy mal. ¿Quién sabe quién escribió? Muchos me gustas. Híjole. Qué groseros los ha hecho la pandemia. Yo le escribo algo bonito. Ángela, Ángela, me camino, me voy. Y si te regalo un perro, como quiera, se lo queda a mi papá. Bueno. Puede pasar, puede pasar, la verdad. ¿Por qué? Les voy a decir. Porque la niña, la niña yo la adopté en Los Ángeles y esa sí me dejé que nadie me la quitara. Porque yo necesitaba un perro que me acompañara en mis giras para no sentirme sola, para estar conmigo, para jugar conmigo. Y pues no, no voy a compartir a la niña. Nodal, ¿y si te llevo rosas? Ángela. Ah, no, ese sí está muy grosero, eso no lo vamos a decir. Oigan, tienen que refinar estos memes, mamá. Yo cantando, dime como quieras, soy como, ¿y si te llevo rosas? Como quiera, se me van a marchitar. ¿Y si me pasas tu WhatsApp? Como quiera, ni te voy a contestar. Ese sí, ese sí me... I relate. ¿Y si te llevo serenata? Como quiera, te va a correr mi papá. Pepe Aguila, mi loco de lepa. El profe. ¿Y si te dejo más tarea? Como quiera, no se las voy a entregar. No, niños, si entreguen su tarea, vayan a la escuela. Es algo muy importante para su vida. Así que digas, ¿yo entrego toda mi tarea? ¿Y si nos hacemos novios? Como quiera, te voy a dejar. Si mi ex me vuelve a buscar. Creo que me reí demasiado fuerte con esto. ¿Y si te compro tacos? Jalo. Yo te compro los tacos. Yo invito los tacos. ¿Por qué me tienen que invitar los tacos a mí? Yo siempre compro mis tacos. ¿Y si te invito a mi partido? Como quiera, no te meten a jugar. Eso está muy grosero. Qué mala onda eso, ¿no? ¿Y si me pasas la tarea? Como quiera, vas a reprobar. Todos son de esa misma parte de la canción. Pero es que sí, sí está chistoso. Eso no voy a decir. ¿Y si publico el meme? Como quiera, no voy a reaccionar. Eso fue un poco yo. Pero no fue intencional. Fue por las cosas de la vida. ¿Y si le vamos a la América? No, porque a mí no me gusta robar. Yo le voy a la América. Qué groseros son. Bueno, técnicamente no veo fútbol. Pero mi papá le va a la América. Así que yo también. ¿Y si me das tu número? Como quiera, no te voy a contestar. ¿Y si te llevo a un juego? Como quiera. No, eso no voy a decir. Y si te amo, te respeto, soy fiel y te hago mi prioridad. Como quiera, te voy a engañar. Qué gran juego. O sea, quiero hacer un episodio de exponiendo infieles. Se me salió de las manos. Amigo. Siento que yo sería muy buena para eso. Pero la verdad, o sea, a mí se me hace que la gente que es infiel es, primero, mala persona. Segundo, no se controla. Tercero, no tiene los pantalones para decir, oye, voy a cortar contigo. Porque ya no me atrae eso, me atrae otra persona. O sea, eso no me gusta. Eso ni es de chiste. No sé por qué estoy tan como, o sea, en contra de esa cosa. Pero siempre se me da como, como asquito. La gente que hace eso me da como asquito. Cambiando de página, los memes estuvieron muy buenos. La verdad, sí estuvieron muy buenos. Así que digas, Ángela, ¿puedes enseñar todos los memes que han hecho? No, son muy groseros. Y esto es un canal familiar. Pero me encantó ver que la gente fue tan creativa con esta canción. Me encantó que lo usaran de chiste. Porque creo que ahorita es lo que más se necesita. Hacer chistes, estar más contentos, sonreír un poco más. Yo ya me estoy hartando de esta pandemia. Pero solo porque yo me harto no significa que el coronavirus se harte. Así que nos tenemos que mantener en nuestras casas. Tenemos que cuidarnos muchísimo, cuidar a nuestros familiares. No hacer reuniones. Y ya pronto nos van a vacunar a todos. Así que ojalá que sea pronto. Porque los niños de mi edad creo que se vacunan hasta dentro de como 15 años. Y van a ser... No, no. Eso no hay que meternos en eso ahorita. Porque ese es otro rollo. Más político, fíjense, que no voy a ser. Pero ahora les quiero platicar que estoy verdaderamente muy emocionada. Porque ya viene un cambio de look. Porque estoy... En realidad, estoy muy emocionada. Porque en realidad nunca había hecho una cosa así. Y en realidad es una situación diferente. Y en realidad estoy diciendo mucho y en realidad. Comenten allá abajo por qué piensan que estoy diciendo en realidad tanto. En realidad. En realidad. Hashtag en realidad. Estoy muy emocionada porque voy a estar haciendo algo nuevo. Una cosa que nunca me han visto hacer antes. Estábamos trabajando en este proyecto que ya nos ha tardado muchísimo tiempo. Yo creo que llevamos con este proyecto fácil unos 6, 7, 8, 9 meses. Ya parece como un embarazo. Llevamos 9 meses. Este es mi bebé. Es mi bebé. Y estamos trabajando en este nuevo proyecto que van a ser... Un disco de canciones inéditas. Unas compuestas por Ángela Aguilar. Otras por Ana Bárbara. Gusilao. Jos Favela. Más compositores. Ángela Aguilar de nuevo está grabando sus propias canciones. Y estoy muy emocionada porque ya desde hace mucho tiempo he querido abrirles esa parte de mi corazón que la verdad nunca han visto. Estoy escribiendo sobre cosas que me han pasado, cosas que he sentido. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Así que en realidad, lo que estoy tratando de decir en realidad es que si este video llega a... ¿Cuántos comentarios normalmente llegan a mis videos? Tiene que ser más difícil. Tengo que dejarme conquistar por mis fans. Cuando lleguemos a 2.000 comentarios, cada quien comente como 15 veces, les voy a dejar saber una sorpresa. Mañana, mañana mismo, mañana mismo va a ser look diferente, canciones inéditas, una canción padrísima para bailar, para disfrutar. Este... ¡Qué emoción estoy! Creo que les acabo de partir los oídos y traían audífonos. Perdónenme, fans, pero estoy demasiado emocionada. Así que en realidad, estoy muy emocionada porque en realidad ya van a escuchar mi nueva canción. Nos vemos mañana. Los quiero mucho. Comenten corazones verdes, comenten sombreritos, comenten cómo piensan que se va a llamar mi canción. Porque en realidad me gustaría saber. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!